Hola amigos Hoy vamos a hacer rasparilla Si Ya queremos ir hielo Este es hielo Esta es muy lleno La cae de miel en la fresa Aquí, aquí Quieren melón, aquí es fresa El paso se cuesta La rasparilla Vamos entonces Vamos Ya vamos a poner hielo Si 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 ¿Qué he hecho? Yo que he hecho Yo se que te voy a echar Mira el grande hielo ¡Mija! ¿Viste a ver? ¡Aquí! Aquí Espérate El grande nada mas hay que meterlo ¿Puede? No entra mas, es grande nada mas Ya no entra Es pequeño Ya, es grande no Ya este también es pequeño Y ahora hay que taparlo Si, es un palo ¿Palo? El grande nada mas hay que tener ¡Ahora! 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 ¡Papu! 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 ¡Está listo! Ahí va a tener otra escuadilla El hielo Está duro el hielo Ahí va cayendo, ahí va cayendo No quiero hielo, tú pones más hielo Más hielo Más hielo Ahí Ya, esto se va a sacar ¿Y ahora quién sigue? ¿Tú, Erick? ¿Vas a poner tu vaso? Sí Pon tu vaso, hijo Ahí está bien Y ahí tenemos a Santiago Que va a seguir dando vueltas ¡Vamos! Ahí va cayendo el hielo Ya Espera Más, más, más Y acá tiene más Está asombrado, Erick Ahí está bien Guau Espera, Santiago Espera ¡Ah! Uy, me salió bastante Salió bastante Miren, amigos Ya, siguiente, siguiente Que se vuelva a llenar más este A ver, sigue Santiago Vamos, Santiago, sigue con fuerza Ahí va cayendo, ahí va cayendo más Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos Ahora Otro vaso más A ver, Adriana Pon ese vaso que es de Santiago A ver, pon de Santiago Pon Ya Vamos, Santiago Tú puedes ¿Estás feliz? ¿Estás feliz, Erick? Ahí va, Santiago Ya está bueno para que venda raspadillas Ya Ahí va, ahí va 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 Sigue, sigue, sigue Sí, sigue, sigue Se acabó, amigo Uy Pero está, miren Llenecito Vamos a llenarle acá un poquito más Y regresamos Vamos a recargar ¡Ya recargamos! Sí Vamos, otra vez Santiago Ahí va Santiago, ahí va Santiago Agarra, agarra, agarra hijo, agarra Agarra para que no se mueva Aquí está bien Sí, está bien Un poquito más Ahora vamos a echarle, ahí está Vamos a echarle las mieles de melón y de fresa A ver ¿Cuál vas a echar tú Erick? Abre 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 tú Santiago, dale Santiago para que lo abras Santiago, a ver Santiago abre ¿Cuál quieres, de melón o de chico? ¿Cuál quieres, de melón o fresa? Este Así arribita nomás acá Así dale Así no está bien ¿Así? Sí A ver Dayana ¡Echame, llame! Ahora sí lo tapamos Erick ¿Vas a echar tú Erick? ¿Será así? Sí Sí El Erick va a echar A ver Ya Erick, echa hijo Tú puedes Tú puedes Vamos Erick Se lo ha echado ¡Oh! Sí ¡Guau! A ver Ya, ¿cuál te vas a echar tú Santiago? La fresa Ya, fresa Santiago Ahí, ¿está bien? Vamos a echarlo Acá Ya Ya Ahora, ¿tú qué quieres, Dayana? Ya Teresa Este ya no, ya 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 salió bien Colón de bebé Mira, verde Está bonito Sí, pero sale bonito Mmm De melón ¿El melón? ¿El melón? Papá Papá, te chupa Papá, no Aprobado ¿Se siente dulce? Sí, está dulce Sí El melón Es rico Es fresa, fresa Es verde Amigos Está bien Hace sabor de fresa Sí Eri, ¿y cómo es el melón? Es verde ¿Es rico? Sí 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 Mmm Mmm ¿Te gusta, Eri? Sí 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 ¿Qué es el melón? Con lo verde Green Sí Oh Un olito Mmm Qué rico Mmm Sí, está bien dulce Sí, está bien dulce Está bien, está bien Sí Mmm, qué rico Esto está bien Pero hace calor Y ahora está haciendo calor Estamos acá en verano ¿Te gusta, Eri? A ver el Eri No con hielo Se cayó el hielo Está cayó el hielo Está cayó el hielo O bastante menos Es verde Es verde Mmm Qué bebeo Mmm ¿Qué rico? Sí Cuando como trapilón y vuelve a la cama Pues comía santa La cabeza no te duele Mmm La cabeza huele Pero como ya estoy comiendo poquito a poquito Yo me duele Mmm Yo también Qué rico Mmm Qué rico una fresa que yo he echado en el miel Mira, aquí es uno Aquí No sé cómo es sabor del melón Mmm Mmm Acá, tres Así es, color Amigos Este, tenieron que poner miel Porque no hacía tanto sabor Sí Le agregaron un poquito más, ¿no? Sí Sí Pero al fondo era rojo Estaba de la fresa Yo también El Eri tiene melón Dayana también tiene fresa Yo también me serví, también No me quedé atrás Es bastante Verde Está muy rico, muy rico Mamá, mira, cayó Sí, cayó, hijo Mira Mira Estos son ricos Amigos Este, ya ahora pueden comer tranquilo Y vamos a despedirnos Sí Chao Chao Mira, hasta el último Sí Chao Nos vamos Chao Chao